Hola, buenas noches. María Argentina Minerva Mirabal Reyes de Tavares fue una abogada, gran activista dominicana y una de las hermanas asesinadas por el dictador dominicano Rafael Leónidas Trujillo en uno de los crímenes más atroces de esa funesta dictadura. Esta es su historia. Minerva nació en Ojo de Agua Salcedo el 12 de marzo de 1926. Era hija de Mercedes Reyes Camilo, Doña Chea y Enrique Mirabal, comerciante y hacendado. Desde muy niña se destacó por su inteligencia. A los 5 años ya sabía leer y escribir correctamente y a los 7 recitaba versos de los clásicos franceses como Víctor Hugo. A los 12 años de edad, sus padres la mandaron al Colegio Inmaculada Concepción en la provincia de La Vega junto a sus hermanas Patria y Dede. Con notas sobresalientes obtiene el diploma de bachiller en filosofías y letras en el año 1947. En 1954, encontrándose de vacaciones en Jarabacoa, Minerva conoció allí a Manuel Aurelio Tavares Justo, Manolo, también estudiante de Derecho, con quien estableció relaciones que la llevarían al matrimonio el 30 de noviembre de 1955. Procreó dos hijos junto a él, Minerva Josefina, nacida en noviembre de 1955, y Manuel Enrique en enero de 1960. Minerva tuvo una destacada participación junto a su esposo en las reuniones clandestinas que dieron origen al movimiento revolucionario 14 de junio. Según testimonios de quienes la conocieron, Minerva fue una mujer excepcional, que se destacó en todas las actividades en las que participó. Fue una de las primeras mujeres en obtener el título de doctora en Derecho durante la dictadura, egresada de la Universidad Autónoma de Santo Domingo en 1957. Las dificultades con la dictadura iniciaron en junio de 1949, cuando Minerva y sus padres, invitados por las máximas autoridades de su provincia, asistieron a una fiesta ofrecida en Santiago, donde Trujillo conoció a Minerva Mirabal. Pocos días después que Trujillo envió otra invitación del gobierno, esta vez para que asistieran a la fiesta de inauguración del Hotel Montaña en Jarabacoa. En esa oportunidad, el dictador trató de convencerla de que no la adversara. En la tercera invitación, Trujillo tan pronto llegó al lugar, reinició con mayor brío su intento de convencer a la joven Mirabal. Bailó en varias oportunidades con ella y de nuevo fue rechazado. Este hecho puso a Trujillo furioso, humillado por la familia Mirabal, lo que la llevó a múltiples apresamientos y finalmente su muerte. Con el nombre de Mariposa, Minerva entró de lleno al trabajo clandestino. El 25 de noviembre de 1960, cuando Minerva, Patria y María Teresa regresaban de visitar a sus maridos, que estaban presos, ambos dirigentes del movimiento revolucionario 14 de junio, estas fueron objeto de una emboscada por agentes del Servicio de Inteligencia Militar, el CIM, en las afueras de Puerto Plata, siendo conducidas a una casa campestre en la comunidad de La Cumbre, donde fueron golpeadas salvajemente, con palos y otros objetos contundentes, hasta provocarles la muerte. Su compañero y su chofer, Rufino de la Cruz, fue también asesinado. Puede contactarnos a través de Facebook, Historia Dominicana en Gráficas, en Twitter, arroba isdongra1 y al correo historia de g arroba noticias s y n punto com. Buenas noches.